¿Cómo le va Natalia? Juan Manuel y Ana Paula la saludan. ¿Cómo le va? Buen día. Hola. ¿Cómo les va? Buenos días. Muchísimas gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Justamente, le queríamos hablar con usted por respecto de cómo se vienen llevando a cabo justamente las tareas que vienen realizando desde la dirección en el marco de este convenio que se firmó con la Fundación Telefónica. Sí, bueno, con la Fundación Telefónica sí hemos firmado hace poquito el convenio y la idea es llevar cursos de formación online para toda la comunidad con entrega de certificados a todas las zonas alejadas, comenzar por las zonas alejadas como nos comanda nuestro gobernador justamente porque a través nosotros de la ficha social donde realizamos los operativos hemos tenido un 58% que nosotros hacemos una pregunta y les preguntamos a las personas qué es lo que quieren o qué es lo que necesitan y la mayoría nos contestó lo que es las capacitaciones. Bien. ¿Son capacitaciones laborales y únicamente virtuales o también se hacen presenciales? Bien, esto va a ser como mitad y mitad. Tenemos dos tipos de programas. Se llama Conecta Empleo y Conecta Educación. En Conecta Empleo tenemos más de 40 cursos y en educación también en forma, digamos, online, digital, pero nosotros lo vamos a hacer presencial porque vamos a realizar nuestra parte que es la convocatoria, vamos a ir al lugar, vamos a reunir a los jóvenes, a emprendedores, nos vamos a dedicar jóvenes y emprendedores principalmente y por supuesto que el tema de las docentes también porque tenemos cursos para ellas con resolución ministerial, ya está aprobado por la ministra Silvia Fuentes. Bien. Y la idea de arrancar con los cursos son los más pedidos, es el de marketing digital y el de diseño de página web que tienen más salida laboral para ellos. Claro, justamente eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son los principales cursos que podés? Porque son un montón. Me mencionabas, son como 40. ¿Cuáles son los principales o por dónde hay al interesado que quiera anotarse? Digo, ¿cuál es, por ejemplo? Bien, nosotros estamos, bueno, hemos tenido la semana pasada reunión en forma, por videollamada con los de Telefónica y estamos tratando de pulir justamente el orden. Creo que vamos a arrancar por ahora. La fecha va a estar los primeros días de septiembre. Por supuesto que lo vamos a publicar y vamos a inscribir a los jóvenes que, digamos, quieran realizarlo. Y las principales, como te dije, marketing digital, diseños de videojuegos también nos han pedido programación y también estrategias de comunicación. Y para los docentes también comunicación afectiva en el aula. También tenemos educar en la era digital. Bueno, varias que nos han, y la parte de ludopatía también, uso responsable de la tecnología, en lo que son la parte de educación. Son los más solicitados. Natalia, te consulto. Recién decías, lo van a comenzar, digamos, presencial. Ustedes van a trabajar presencial por lo pronto. Sí, exactamente. En los primeros días de septiembre estaríamos empezando, si yo quiero. ¿Y hay alguna posibilidad de extenderlo también que sea virtual? Sí, también va a estar la posibilidad. Podemos generarlo ambas a la vez. Es la idea porque también tenemos que algunas docentes o jóvenes o emprendedores están complicados con los horarios. Así que sería un grupo presencial que lo vamos a inscribir y el otro grupo será digital, seguramente. Bien, esto está apuntado justamente, entendiendo por una cuestión de densidad poblacional, por ahí lo que es el Gran San Juan, pero con unas comunidades un poco más alejadas, ¿cómo sería el abordaje? Bien, nosotros, la idea es tratar de comenzar en una zona urbana y en otra zona rural, paralelamente. Justamente porque la primer necesidad es la de zona, si nos vamos a los porcentajes, nuestro mini diagnóstico que tenemos con la ficha social es en la zona rural. Justamente porque la zona rural termina, los chicos, la secundaria, y ellos vienen a la ciudad justamente porque no tienen capacitaciones o no tienen para seguir estudiando ahí. Entonces, por eso la idea es acercarnos con esto. Y otro en la zona urbana porque también hay muchos jóvenes que nos han pedido, así que va a ser paralelamente en ambas zonas para arrancar. Bien, esto es importantísimo justamente por lo que decís, porque muchas veces las posibilidades de acceder a estos cursos o estas posibilidades se alejan, valga la redundancia, de la gente de los departamentos alejados. Y está buenísimo que se acerquen justamente para que tengan esta posibilidad también. Exactamente, sí, sí. Porque, bueno, hoy en día, viste, con todo el tema de la crisis económica, la verdad que el común denominador de la gente es tratar de crecer, avanzar con los mismos emprendimientos que están realizando, quieren desarrollarse. Nosotros hacemos como una cadena, también hemos dado mucha manipulación de alimento y después de que tienen el carnet, que eso también les ayuda un montón, a los mismos emprendedores pueden comercializar sus productos tranquilamente y también los conectamos con Economía Social, la otra dirección, en las ferias. Entonces tratamos de darle una cadena que sea continua, así que después de estas capacitaciones, que son las bases, después vamos a conectar con la capacitación que sigue, como que va a fase 1, fase 2, para que ellos puedan ampliar sus conocimientos cada vez mejor. Claro, está todo encadenado en este sentido. Exactamente. En cuanto a términos de... A ver, dos preguntas que se me desprenden. ¿Tienen algún costo y tiempo de duración de los cursos? Bien. El nuevo costo va a ser gratuito, así que lo vamos a realizar de forma gratuita. Van a tener certificado y los horarios son alrededor de 30 a 40 horas por curso. Lo vamos a distribuir en semanas y meses seguramente para poder darlo tranquilamente. Natalia, más allá de estos cursos que están dedicados a emprendedores y docentes, uno de los focos importantes de tu gestión son las mujeres. Hemos estado viendo que has estado trabajando con, digamos, en la generación, por ejemplo, de bolsos. O sea, más allá de la cuestión material, sino también de la cuestión más sentimental. ¿Cómo es trabajar con los grupos de mujeres y qué están haciendo en este marco? Bien. Bueno, nosotros sí estamos trabajando, bueno, desde la dirección de equidad. En realidad es una dirección que abarca muchos ámbitos y temas. Y hemos estado, hemos arrancado ya hace dos semanas con las mamás de CONIN. Las chicas tenemos profesionales, trabajadoras sociales y psicólogas que están dedicadas a las mamás de los niños con desnutrición. Justamente en la zona de allá de Rawson, barrio La Estación, y están enfocadas a todo el grupo para desarrollarse. Justamente en la parte de, más que todo, de autoestima están enfocadas las chicas. Y para que emprendan también ciertas cosas, le dan talleres materiales para que ellas puedan generar. Más allá de eso, nosotros también en las comunidades que tenemos, también de pueblos originarios, también nos enfocamos a las mamás. Siempre tenemos mayoría de mamás y en los operativos también tenemos un 70% de las que asisten son las mamás. Por supuesto, porque justamente es un horario donde a veces los jefes de familia están trabajando y son las mamás las que se ocupan. Y damos talleres, también las detectamos, las agarramos para detectar qué es lo que están necesitando. Estamos enfocadas mucho a las mujeres y sobre todo también fortaleciendo con lo que es el sanatorio argentino, los controles de PAP y de úteros hemos realizado y hemos detectado también para realizar prevención. Así que, sí, con respecto a las mujeres estamos trabajando bastante. Me da la atención que, bueno, trabajo en conjunto. Sanatorio Argentino siempre hace mucho trabajo territorial. Después, ¿conforman algún tipo de estadística? ¿Trabajan después con salud para poder informar estas situaciones? ¿Se triangula en este sentido también, Natalia? Sí, sí, sí. Nosotros con el sanatorio argentino hemos trabajado, estamos llevándolos a zonas alejadas. Ellos lo que realizan es el control y si se detecta, que ya hemos tenido muchos casos que se han detectado, justamente porque las mujeres de zonas alejadas tampoco se hacen el tiempo de acercarse a un centro de salud o al hospital hacerse un control. Inclusive, nosotros también las mujeres en cualquier momento tenemos una vida que se nos pasa meses y no nos hacemos el control. Y bueno, en ella, en ese caso, la verdad que hacerles un control ya hemos detectado esa anomalía que podía llegar a tener y se continúa de forma gratuita en el sanatorio argentino con todos los controles hasta finalizar hasta el tratamiento también. Esa es la parte de la fundación que es importante. Y sí triangulamos con salud pública, que se requiera cualquier otro tipo de necesidad, y con nuestro ministerio, que es el Ministerio de Familia y Desarrollo, también solucionamos cualquier eventualidad que también tenga. Natalia, me llamaba la atención este dato que mencionabas, el 70% de los cursos o los talleres que brindan están conformados por madres. En realidad, el 70% me refería a lo que es los operativos de territorio. Ahí me refería a que la mayoría son mujeres las que asisten con sus hijos en los territorios ministeriales que estamos haciendo. A eso me refería con el 70%. Sí, son un montón las que se acercan, ¿no? Bien, o sea, que han detectado esta necesidad también de preparación y de ponerse competitivas, digamos, para el trabajo y para el mercado. Exactamente, sí, muchas mujeres de las que nosotros hemos estado acercándonos y les hemos estado escuchando, pues realizamos esta escucha activa, ¿no? Y la mayoría nos comenta de que quieren ellas trabajar, más allá de que se entiende que hoy en día no se puede de un solo lado, así que ellas quieren trabajar, muchas te piden algunos materiales o te piden alguna maquinaria para arrancar también, así que en eso también lo estamos ayudando y acercándonos para que ellas puedan tomar esas iniciativas. Respecto a la última de mi parte, Natalia, respecto a los pueblos originarios, también recién nombrabas que también son muchas madres y mujeres, ¿cuál es la necesidad que más te plantean desde el punto de vista de los pueblos originarios respecto a las capacitaciones y toda la cuestión? Bien, sí, de los pueblos originarios lo que más nos han pedido son el curso de manipulación de alimentos presencial, somos nosotros los que lo estamos dando presencial, salud pública lo da también, pero de forma online, digital, así que nosotros, como es una cuestión de alejanía y de internet, que no anda muy bien a veces, o a ellos les cuesta conectarse, o tienen que tener también un buen celular para poder tener una capacitación por internet, entonces nosotros realizamos, aparte de juntarlos y darles de forma presencial, manipulación de alimentos, es lo más pedido porque ellas comercializan mucho, tienen mucho lo que son los, trabajan con los animales, con las cabras, y producen leche de cabra, quesos de cabra, otras zonas también están produciendo miel, dulces, otros alfajores de algarroba que es muy conocido, la cooperativa, y bueno, y eso les ayuda a que ellos tener ese carnet puedan venderlo tranquilamente, así que esos son los más pedidos que han necesitado ellos. Bien, perfecto. Natalia, entonces para redondear, el combino que se firmó con la Fundación Telefónica Movistar, con el gobierno de la provincia, esta serie de cursos, talleres que se van a estar brindando, ¿a partir de cuándo? Hasta ahora tenemos programado que sean los primeros días de septiembre. Y para anotarse, para inscribirse, ¿cómo sería la cuestión? ¿O dónde se van a dar a conocer? Nosotros lo vamos a publicar seguramente en las páginas, y lo vamos a tratar de que sean las inscripciones online, y también nos vamos a acercar hacia el web para que puedan inscribirse en la forma, seguramente a través de la escuela, un club, tratar de acercarnos a los jóvenes, ¿viste? Donde están reunidos. Esa es la forma para ayudarnos nosotros un poquito a los que no les llegue la parte digital. Pero van a estar de las dos formas publicadas para que puedan inscribirse. Bien, ¿esto es para todas las edades o a partir de qué edad, por lo que mencionabas, de los clubes y demás que me decís? Va a ser, sí, mira, lo que es la parte de marketing va a ser a partir de los 18 años. Hay unos talleres que son para la secundaria, primaria, que es aparte, ya se trabaja con la escuela y con educación. Pero sí, a partir de los 18, seguro. Es una cuestión interministerial también que abarca. Un trabajo en conjunto importante que lo están llevando a cabo. Sí, sí, sí. Perfecto, Natalia. Estaremos entonces atentos cuando anuncien justamente la apertura de las inscripciones para darlo a conocerlo también a la comunidad. Es importante que queríamos tenerte acá para que puedas hablar respecto de esto y informarle a los televidentes de esto que se va a venir en nada, porque es ahora los primeros días de septiembre, como bien mencionabas. Natalia, te agradecemos muchísimo por haber estado del otro lado. Gracias, hasta luego. Más que dispuestos para cualquier otra comunicación telefónica. Que tengas buen día. Exactamente. Bueno, gracias, hasta luego y buen día. Que tengas buen día. Bueno, ahí pasaba Natalia Sánchez, quien es directora de Políticas para la Equidad de la Provincia de San Juan, esta dirección que depende del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, justamente contándonos lo que es el desarrollo, que se viene en nada de lo que es este acuerdo, convenio que se firmó entre la Fundación Telefónica Movistar con el Gobierno de la Provincia para justamente esta serie de talleres de capacitación laboral en distintos ámbitos. Justamente el que más le están pidiendo, marketing digital.